Siempre será y es un gusto saludarles, ha terminado la segunda etapa de la Copa del Mundo, esto es hablar de cubrir 56 partidos, un total de 64, volando lo más duro que fue tener juegos consecutivos todos los días, a veces de a 4 con la primera etapa, pero hay conclusiones, hay 8 sobrevivientes nada más, y todo esto lo van a recibir en resumen por cortesía de Bandrao, tu bienestar es nuestro trabajo. Primero partido, segundo que se extendió como la misma fórmula del matutino, como había ocurrido con la formación de Croacia y Japón, el matutino de hoy entre España y Marruecos, pues también hizo necesario recurrir hasta el último recurso de reglamento, que es el lanzamiento de penales, y ahí está una serie de titulares que ha capturado José Pablo, muy elocuente, es que pena de mundial, porque el potencial favorito se quedó al margen, ahí vendrán otro titular, dice radiografía de un fiasco mundial, fin de ciclo de Luis Enrique, yo creo que es titular de acuerdo con lo que has mencionado, así que gusto saludarte. ¿Qué tal Gustavo? ¿Qué tal a todos? Un gusto como siempre saludarlos, acompañarlos una vez más, aquí en Contacto Deportivo, sin duda alguna, pues la gran duda es qué va a pasar con la formación de España, que terminó dando vergüenza luego de que inició bastante bien, que el arranque parecía prometedor, porque agarró a Costa Rica como si fuese una piñata, sin piedad, sin misericordia ni nada, peores mundiales que ha tenido esta selección de España, o sea, los números no mienten, el haber ganado únicamente un partido, es una muestra clara de, y Marruecos pues hizo lo suyo, creo que logró hacer una bastante buena participación, sigue invicto, porque al final de cuentas se empató, y el resultado que se registra es un empate, más allá de la victoria por los penales y demás, y el avanzar es un empate, y creo que Marruecos hizo un sacrificio, un esfuerzo muy plausible, y que bueno, realmente por ellos, porque haya un equipo africano, del continente africano, todavía en esta Copa del Mundo, para que muestre que el fútbol no está únicamente en Europa, o en América, sino que también, y en América del Sur, correcto, sino que hay otros que pueden competir, así que, así ha sido, y la gran duda, ¿qué va a pasar con Luis Enrique? Pues yo creo que tiene que hablar, ya dijo que no va a haber rueda de prensa, sino que él va a hacer un stream de, más adelante, con sus conclusiones, y que ahí cualquiera va a poder hablar, y va a poder preguntarle lo que quiera, bueno, vamos a ver si realmente se va a animar a contestar, aunque si bien es cierto, en redes sociales, él se ha mostrado en otra faceta, o sea, él ha sido muy cómico, muy chistoso, digámoslo así, y ha intentado tomar toda la ligera, los tiempos cambian, pero creo que hay algunas cosas que sí se deben de tomar con seriedad, como la eliminación de una Copa del Mundo. Absolutamente, y concatenado con esto que les había comentado, específicamente sobre el técnico José Pablo, pues verlo con el enfoque que hicieron las cámaras, cada vez que alguno de sus pulvilos fallaba penal, y la totalmente descompuesta, viendo hacia arriba, cuando su capitán falló el decisivo, y después transformó Hapkivmi, el que ya le dio la clasificación a los marroquíes, ni les cuento, difícil de describir así, como que el mundo se le vino encima, prácticamente sabiendo que ya vendrían titulares como el que se les ha compartido, etc. Bueno, hay un mensaje muy importante de Bantrabo, y luego vamos a platicar, de la antítesis de eso, goles hasta en los penales, y 120 en cero, todo lo contrario, en el duelo que cerró la ronda de octavos de final. ¿Qué tal fue tu día hoy? ¿Ya comiste? ¿Llevaste abrigo? ¿Cómo te sentís hoy? ¿Y cuándo? ¿Fue la última vez que un banco se preocupó y trabajó por todo eso? Tu bienestar es nuestro trabajo. Bantrabo. Pues, viene Portugal y le receta media docena a Suiza, que descuenta Hanji cuando ya iba 4 a 0 el asunto, fueron 4 a 1, que parecía como fuera Corea del Sur, pero todavía aparecieron el quinto y el sexto gol. Y yo creo que el titular está ahí muy claro, de el diario AS, que habla de ese Portugal Vuela Sin Cristiano, porque el técnico, Fernando Santos, creo que dio una muestra que él es la autoridad ahí, después de haber hablado públicamente de que el gesto y el desdén de su capitán y figura no le había gustado, pues le dijo, mira, Gonzalo, vas a jugar tú, y puso al 26, que es el último en la lista en cuanto al número que le adjudicaron, y viene Gonzalo, y hasta alguien casi de 40 años que lo va a cumplir el 28 de febrero del próximo año, como Pepe, está ahí con la boca llena de gol, más Rafael Guerreiro, más Rafael Leao, que juega en el Milan. Total, esa media docena. Allá se dice en España, le adosó media docena al rival. Y este Ramos, gracias a don Fernando por darme la oportunidad, metió tres, metió tres, una cosa impresionante, pasó a ser de una vez el goleador de esta Portugal, y está pues ya armado todo con el cruce Marruecos-Portugal en cuartos. Sí, sin duda alguna, Gustavo, hay que mencionarles esto, Portugal hizo lo suyo respectivamente, logró convencer, logró hacer una bastante o destacada calificación, de hecho, la gran mayoría de titulares elogian realmente el nivel que tiene esta formación de Portugal, no por nada, algunos hasta la ponen como favorita al título, no sé, yo creo que lo tendrá que demostrar, pero si logra avanzar y llegar a la final dejando afuera a Francia o Inglaterra, sin duda alguna, creo que puede, y ves porque está muy ya encaminado a, pero el camino no va a ser nada fácil, no va a ser nada sencillo, y creo que Portugal, pues por lo menos, va paso a paso, y hoy logró dar un golpe de autoridad ante la peor Suiza que hemos podido ver en esta Copa del Mundo, porque de todos los partidos que tuvo y que incluso, por ejemplo, estuvo los partidos de contra Brasil, ahí no se le vio tan mal, ahí se le vio bastante bien, pero ahora yo no sé qué pasó, que sucedió como que se hubiesen cambiado de equipo, pero se le vio muy mal realmente a esta selección de Suiza, y muy pronto, muy temprano en el tiempo, Portugal se logró ya ir arriba en el marcador. Sí, absolutamente, terminó destruido el equipo helvético, también ahí Murat Yakin, el técnico, le hicieron el enfoque cuando cayó el cuarto, y él si hubiera podido, se iba el partido, se iba por lo menos a Camerino, porque hay formas de perder, y su equipo perdido de las maneras que uno postergaría o no quisiera que ocurriera, humillado prácticamente por Portugal, y Portugal muy bien, porque tuvo oportunidad de hacer los seis, y quizá un poco más, y los hizo, y eso es muy bueno, así que se subió gracias a los lusos, y particularmente a Gonzalo Ramos, a 148 goles, para un promedio de 2.64 goles, a esta altura, cuando mañana vendrá el primer receso mundialista, y el jueves, pues en continuidad, o sea, los primeros dos días de descanso, y nosotros estaremos, eso sí, con resúmenes importantes, siempre por cortesía de Bantrao. Bien, en la escena nacional, que nos subió de a siempre, pues, encontramos que, ya en la comisión respectiva, y el asesor arbitral, José Luis Camargo, establecieron, quienes serán los árbitros principales, para los juegos de ida de semifinales, ¿cómo calificas, la recaída, por ejemplo, para el duelo de mañana, en el estadio Mateo Flores, comunicaciones, el campeón recibiendo a Cobán, a partir de las 7 de la noche, con la presentación, de Ignacio Fuentes, como el principal, y un día después, a partir de las 8 de la noche, ya sabiendo los rojos, tienen que pagar 40, para ir a, cualquier, de las dos generales, 75 para, la localidad de preferencia, 125 para la tribuna, y 250 para el palco, que ese partido, lo va a manejar un internacional, como el cuatepecano, Sergio Armando Reina. Bueno, las desinlecciones, no me terminan siendo, no creo que sean malas, realmente, Reina es uno de los que, más recorrido, tiene nuestra liga, nacional, y lo extraño, es porque no están los lopos, pero yo creo que no, para nada, porque, estando, en el caso de Mario, Escobar, en Catar, y siendo, entre comillas, los mejores, nivel, y demás, los López, actualmente, pues ellos tienen que estar, en los partidos de vuelta, entonces, me parece total, y completamente, normal, lo que ha decidido hacer, Camargo, en cuanto, a las decisiones, arbitrales, para estos partidos, en donde, no, espero yo, realmente, que no se complique, que no se vaya nada, fuera de control, y que termine, saliendo todo, en la ruta esperada, y que no vamos a ver, ninguna sorpresa, o ninguna intervención, yo, en particular, tengo bastante expectativa, sé que van a ser partidos, muy duros, muy difíciles, principalmente, estos, porque, lógicamente, los capitalinos, los equipos más grandes, digamos, hemos decidido, guatemala, son los que van a estar jugando, en condición de local, complicaciones y municipal, respectivamente, y ese es donde, el público más se mete, verdad, en algún momento, y si no salen, sacan el resultado, más se van a enojar, y más se puede salir, de control, el partido, la presión es mucha, realmente, pero, de igual forma, reitero, yo creo que, las destinaciones son buenas, y por la experiencia, que tienen estos árbitros, pues, yo esperaría, que no se les salga a las manos. Bien, ya, por ejemplo, pensando en los técnicos, que imaginás, del uso, al máximo, de su materia gris, en los casos, del anfitrión, que es el tenio campeón, en el caso, de Willy Coito Olivera, casi siempre, con ese atuendo, me refiero, a chumpa con gorro, y también gorra, y lo otro, el caso, de alguien que usa, más cotidianamente, traje, con su saco ahí, pero sin corbata, en el caso, del mexicano, Roberto Montoya, terminaron igualados, a puntos, pero por hacer, más goles, el equipo de este señor, pues, tiene la ventaja, potencial, de cerrar en su casa. Bueno, estamos ante, todos, técnicos, muy buenos, realmente, por un lado, Willy Coito, cuántas finales, no ha estado, verdad, ha gustado, cuánto recorrido, no tiene ya, los títulos, partidos, hasta internacionales, y demás, yo creo que, lo de Willy, me parece normal, el hecho de que, esté en estas, en estas circunstancias, sin embargo, lo de Roberto Montoya, un técnico que quiere, hacer historia, en el fútbol nacional, que vino aquí, incluso por otro, compatrota, mexicano, y que al final, terminó siendo, creo que hasta mejor, en su paso, verdad, y lo que hemos, podido observar, que, lo de Torres Servín, pero, yo creo que tiene esa hambre, tiene ese deseo, y tiene un club, bastante bien trabajado, para los, para la gente, y la afición de Cobán, yo creo que es un sueño, el poder pensar, en eliminar las complicaciones, y poder avanzar, a la final, una final que ansían, y que están necesitadas, de ganar, porque, cuando fue la última vez, que ganó Cobán, y como le costó, el llegar, a conseguir eso, en aquel, lejano, año, con el título, gracias a, Tránsito Montepec, que si no se mal, fue el que, les dio la, 2004, me quedan, 18 años, les dio la, les dio la anotación, entonces, imagínense ustedes eso, Gustavo, y es, es un departamento, muy muy futbolero, el de, la Vera Paz, el Tavera Paz, es muy futbolero, incluso me imagino, que ahí se deben de unir las dos, porque Baja Vera Paz, Carcha, no es como que le vaya, muy cristiano, que digamos, claro, pero Carcha es de alta, es, si, es de, es de, es Salamá, es de, la cabecera de Baja, de Baja Vera Paz, pero en sí las Vera Paz, yo creería que deben de estar muy contentos, con, con Cobán, simpatizando por ahí, y, en particular, pues, tiene la ventaja de poder cerrar en casa, verdad, creo que eso sí va a ser una ventaja, creo que tiene que ser un partido muy bien planteado por Willy Coito, para poder sacar un buen resultado, en el partido, de ida, y llevar ese conchón para el de vuelta. Sí, efectivamente, ya que les mencioné, José Pablo y cuando cerramos lo de Cobán, junto a Malacateco, fueron los más eficaces en casa, los más eficaces en casa, entonces, eso hay que tomarlo en cuenta, partiendo de, eh, lograr algo, eh, en condición de la visita, que tendrá mañana, en el Estadio Nacional, reiterando la invitación para los cremas, hay una pulseada también, entre quien lleve más gente, si mañana los cremas, para, eh, verse, a su equipo rivalizando con los Comaneros, o los Rojos al día siguiente, regresando al Mateo Flores, contra el número uno, de la fase de clasificación antigua, hasta mañana.